El 15 de mayo de 1956, Pío XII escribió, si no sobre toda la historia, todos los fundamentos bíblicos, toda la espiritualidad, toda la teología, toda la moral que está contenida en la devoción al corazón de Jesús. En el tercer capítulo de esa encíclica, el venerable Pío XII, es la encíclica Aureatis Acua, Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador, en el tercer capítulo propone una contemplación muy sabrosa, pero no pietista, como solemos caer en eso al acercarnos al corazón de Jesús. No una cosa infundada o presuntamente basada, lo cual es un cimiento absolutamente quebradizo, sobre la sensibilidad. No, es una contemplación muy teologal, muy profunda. No la podemos seguir en todos sus extremos, pero voy a tratar en mi torpeza de que compartamos un poco algunas líneas de las que nos ofrece Pío XII contemplando toda la vida de Cristo, la vida terrena de Cristo y todo el misterium Christi desde el corazón de Cristo. Y ese es el auténtico enfoque de la devoción al corazón de Jesús. Y ese es el enfoque que pocas veces se encuentra, incluso en círculos muy amantes, muy devotos del corazón de Jesús, pero un poco sobrados de pietismo y faltos de teología. Por tanto, vamos a acercarnos desde esta angulatura al corazón de un Jesús que tuvo y tiene una vida afectiva plenamente humana. Cuando nosotros decimos que es una persona muy afectiva, bueno, a veces se puede entender bien, pero otras veces se quiere usar con ese eufemismo como un circuloquio para decir que es una persona que no sabe tener a raya sus afectos a la hora de darlos o de buscarlos. Y cuando decimos que Jesús es plenamente afectivo, es que tiene una afectividad absolutamente integrada, lo cual no significa una afectividad embridada, ni tampoco una afectividad innecesariamente desbordada. El amor de Jesús sí se desborda como una torre entera, pero es un amor gratuito, es un amor oblativo, es un amor desinteresado. Cuando decimos que esa persona es muy afectiva, ¿hasta qué punto en ese dar afecto no está practicando sutilmente un efecto boomerang? Ya saben, el boomerang, ese aparato que se tira para que vuelva. Jesús no. El corazón de Jesús no funciona en plan boomerang. La suya es una vida afectiva absolutamente centrada. Y esto lo contemplamos en cada página del Evangelio. Hay un misterio profundísimo en el corazón de Jesús, que es lo que nos hace adorarle. Porque si no, el corazón de Jesús, digámoslo sin ambajes, es una víscera de un cuerpo humano. Pero es que resulta que ese cuerpo humano perfectísimo, el más hermoso de los hijos de los hombres, como una columna tallada, bueno, pero un cuerpo humano al fin, si no estuviera unido hipostáticamente a la divinidad. Y al estar unidos sustancialmente en una sola persona, la divina, las dos naturalezas, la divina y la humana, resulta que todo en el cuerpo de Cristo, sus manos, sus labios, sus ojos, todo está empapado de divinidad, como una esponja que está metida en el agua. Y como del cuerpo nosotros conceptuamos el órgano más noble, la parte más excelente, el símbolo más cabal de los afectos, de la voluntad, de los pensamientos, de las disposiciones habituales y permanentes de una persona, el corazón, y en esto somos herederos y continuadores de la mentalidad oriental, pues resulta que el corazón de Jesús es el océano de la divinidad metido en una naturaleza, no en una persona, en una naturaleza humana, en un cuerpo perfecto. Es un corazón que empezó a latir desde el momento en que María dijo fiat. Y en ese embrioncito que empieza a existir como un perfectus homo en el seno de María empieza a resonar aquellas palabras de la epístola de los hebreos. Sacrificio metoblaciones, no luisti, tú no quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me has preparado un cuerpo y aquí que vengo Dios a hacer tu voluntad. De manera semejante palpitaba de amor ese corazoncito suyo de niño en Belén y después en perfecta armonía con todos los afectos de su voluntad humana en la casita de Nazaret. Al mismo tiempo, amor divino y humano. Pensemos en los coloquios celestiales que mantendría el niño cuando rompió hablar con María, con José, en sus muestras de afecto a ellos, en sus abrazos, en sus besos, en su interés por aprender a rezar, desarrollándose así. Y esto es otro misterio, la ciencia humana o adquirida o experimental de quien era la sabiduría increada y de quien tenía la ciencia divina, la ciencia beatífica y la ciencia infusa. Y que mete todo eso entre paréntesis para ir creciendo en edad, sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres. Ese mismo amor, ese mismo corazón, es el que le impulsa en su continuo peregrinar apostólico. Los milagros de Jesús. Pensemos en las emociones de Jesús que llora ante Lázaro, que se conmueve, es plasmicesta y dice con un verbo griego, San Lucas, que es el evangelista de la misericordia, que quiere decir se le removieron las entrañas. Porque Jesús sentía lástima de ellos, dice, la traducción es paupérrima, porque sentir lástima es una mera conmiseración psicológica, como la de un niño a quien su madre enseña un paso de Semana Santa. Mira, pobrecito Jesús. Bueno, es un sentimiento noble, iniciático, no está mal, pero lo que Jesús siente es compasión. En dos palabras, ¿qué diría el otro? Con pasión. Jesús padece con mi pasión. Pues, resucitando a los muertos, devolviendo la salud a los enfermos. ¿Cuándo soportaba el sudor, el hambre, las vigilias? Todo eso que va acumulando fatiga en el corazón. ¿Cuándo exponía las parábolas? ¿Cuándo se sentaba tranquilamente con sus discípulos a enseñarles? Pensemos en el corazón de Jesús explicando, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Si allí un médico o alguien hubiera estado tomándole el pulso o auscultándole, hubieran sido diversas las pulsaciones de Jesús según hubiera ido narrando esa parábola. Mira el corazón de Dios en las palabras de Dios, dice San Gregorio Magno. lee, escucha en las palabras de Dios el corazón de Dios, dice San Gregorio Magno. Cuando salían de la boca de Jesús palabras de consolación, palabras de comprensión, palabras de acogida, cuando veía las turbas cansadas y hambrientas, cuando lloraba sobre Jerusalén, cuántas veces he querido, como cuando llora sobre mí. Cuando una persona llora, pues a veces si es un sollozo, se aceleran un poco también los latidos del corazón. El corazón de Jesús está vibrando al unísono de todo lo que hace y dice, pensemos en cómo late ese corazón de amor hacia su Padre, en cómo se aira, lleno de ira santa, cuando ve el mercadeo sacrílego que existe en el templo, cómo se llenará de ira santa hoy, cuando vea que también hemos convertido nuestros templos en una cueva de ladrones. Pero particularmente, cómo se conmueve ese corazón en la hora, como dice San Juan, la hora de Jesús, es la de su entrega, la de su sacrificio supremo, la de su pasión sagrada. Cómo salta ese corazón y se acelera cuando ve llegar al traidor que le besa en el huerto de las olivas después de lo que había padecido en su oración, en su agonía, sudando sangre y sintiendo que ese corazón está aplastado como una losa casi infinita por todos los pecados de todos los hombres, de todas las épocas, de todos los lugares. Y después, cuando sale de esa oración agónica, sintiendo en su corazón el dolor inmenso de que se le han dormido sus más íntimos, llega el traidor, le besa. Amigo, hasta aquí has llegado, hasta dónde has llegado. Ese corazón también palpita con especial afecto cuando se dirige a las hijas de Jerusalén que le salen al encuentro en el camino de la cruz. Y finalmente, en la cruz, ese corazón se convierte en un verdadero torrente, desbordado en los sentimientos más variados, más vehementes, porque a su sentimiento de amor ardentísimo se une un sentimiento de angustia, de temor, de pavor, se une un sentimiento de misericordia, de deseo encendido, de ansias, de redención. Al mismo tiempo envuelve todo eso un sentimiento grande de serenidad, de placidez. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Sentimiento de olvido propio, de indulgencia infinita. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sentimiento de abandono. A veces decimos, tengo en el corazón tantos sentimientos encontrados, nunca más de los que tuvo Jesús en la cruz. Te verás, cómo quejarme, cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás, cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas. Pues, su corazón en la cruz puede decirme ante todas mis quejas, la inmensa mayoría o la totalidad de las veces absolutamente inútiles, puede decirme, lo sé por experiencia. ¿Quién podrá describir los latidos de ese corazón divino? En los momentos en que dio a los hombres sus tres dones más excelentes. Se dio a sí mismo en el sacramento de la Eucaristía. dio a sus amigos la potestad de perpetuarle a él eucarísticamente en el don sublime del sacerdocio y nos dio el regalo incomparable e insuperable de su madre. ¿Qué pudo dar que no diese? ¿Qué pudo dar que no hiciera? Bien puedo llamarle mío puesto que así se me entrega. Me lo ha dado todo. Antes de celebrar la Pascua entrando en el cenáculo sólo es Lucas el que nos trae este suspiro del corazón de Jesús exclama a él con aquel superlativo hebreo reduplicativo lleno de expresividad desiderio desideravi oc pasca manducare boviscum ante cuan paz desiderio desideravi el ardoroso deseo de la eucaristía y del sacerdocio oc pasca la belleza la sublimidad lo precioso del sacramento eucarístico don sobre todo don boviscum yo no celebro la misa para mí solo yo no soy sacerdote para mí solo es para vosotros comer con vosotros celebrar a Cristo con vosotros boviscum con vosotros con mi iglesia con mis hermanos con mis amigos con mi familia con mis almas con mis pecadores con mis justos y con mis almas del purgatorio y con mis ángeles de la guarda y con mis santos con vosotros con la iglesia triunfante purgante y militante antes de padecer y hemos de tener eso presente que la eucaristía la necesitamos como alimento el sacerdote más que nadie que además es el que la confecciona para saber subir al calvario con Jesús pues ese es uno de los más sonoros latidos del corazón de Jesús cuando entra en el cenáculo diciendo esto pero esa conmoción subió de punto y fue todavía más vehemente cuando tomando en sus manos el pan ácimo y después la última copa dijo lo que dice el sacerdote ministro en cada santa misa esto es mi cuerpo y esta mi sangre que se derrama por vosotros y por los muchos por la multitud ojalá que esa multitud englobe al mundo entero in remisión en pecator todo esto es para el perdón de los pecados por lo tanto los dones clarísimos del corazón sagrado de Jesús son estos la divina eucaristía por el que él está constantemente dándose a los hombres en donación ilimitadamente amorosa de ese corazón que tanto nos ha amado y nos ama y como sacrificio que se está ofreciendo constantemente desde donde sale el sol hasta el ocaso y el sacerdocio para que todo eso se perpetúe y unido a estos dos dones porque fue todo en el mismo contexto de la pasión y porque el tercer don viene a ayudarnos a vivir a que nosotros a ayudarnos a que nosotros vivamos mejor los dos primeros el tercer don es si cabe más tierno más delicado más suave más dulce porque tiene rostro y manos y corazón de mujer y es el don de su madre ella es la madre de los miembros del salvador escribe san agustín que somos nosotros porque con su caridad cooperó a que naciesen en la iglesia los fieles que son los miembros de aquella cabeza entonces tenemos que el corazón de Jesús está latiendo con una rotundidad como nunca antes había latido en los 33 años de su vida dándonos primero el don incruento de su cuerpo y su sangre en la eucaristía y después el don cruento de su humanidad sacratísima rota destrozada triturada por nuestros crímenes convertida en un retablo de dolores en la cruz y cuando parecía que no le quedaba nada por dar que estaba desangrado que estaba agujereado que estaba saturado de oprobios que estaba destrozado que es lo que hace nos da ya muerto la prueba máxima de su amor y nos da su corazón y lo deja abierto para siempre y cuando ya ese corazón no podía latir en las 40 horas escasas que estuvo sin latir aunque unida a ese corazón estaba su divinidad porque aquí hay un misterio enorme en ese tiempo en que cristo está muerto en la cruz y después en el sepulcro su divinidad está unida al mismo tiempo a su cadáver y a su alma humana que baja al limbo a liberar a los patriarcas y a todas las almas justas pero en su cadáver en el sepulcro está su humanidad y en ese corazón dormido descansando plácidamente de las fatigas incontables de los 33 años anteriores le bastaron 40 horas de sueño en ese corazón dormido está su divinidad descansa de tus fatigas valeroso luchador la muerte yace vencida en tierra por el dolor descansa mientras mi alma vela tu sueño de paz esperaré hasta la aurora para verte despertar y en la vigilia junto a ese corazón sabemos que en ese corazón está todo Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y está unida su divinidad a ese corazón adorable pues bien el primer don su don incruento en la Eucaristía el segundo don su don cruento lleno de sangre en la pasión en la cruz su cuerpo ya no le dejó nada no le quedó nada por dar y cuando no le dejó nada dio su corazón por eso canta preciosamente nuestro Lope de Vega en esa que es una oración contemplativa de un alma que mira al crucificado no por fuera sino de quien mira al crucificado de dentro a fuera que es como hay que mirar a Jesús crucificado porque como dice San Juan de Ávila amó más que padeció y mucho más amor le quedó encerrado en sus entrañas del que mostró por de fuera en sus llagas entonces yo a Jesús lo tengo que conocer por su corazón y de su corazón desde ahí mirar su rostro sus manos sus palabras y por eso iba diciendo canta Lope de Vega asomad el corazón Cristo a esa dulce ventana y oiréis de mi voz humana una divina canción muerto estáis por eso os pido el corazón descubierto para perdonar despierto para castigar dormido que si la lanza mi Dios el corazón pudo herir no pudo el amor morir que está en vida como vos y como abiertos he visto a Dios quise entrar por vos que nadie se atreve a Dios sin poner delante a Cristo y aún este lleno de heridas porque sienta el Padre Eterno que os cuestan cordero tierno tanta sangre en nuestras vidas esto es contemplar al corazón de Jesús de dentro a fuera primer don la Eucaristía según incruento él mismo bajo las especies de pan y vino segundo don supremo testimonio de su amor el sacrificio cruento de la cruz para decirnos eran verdad mis palabras nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos y para que mirándole en el Golgota también nosotros podamos hacernos constantemente esta reflexión con San Juan en esto hemos conocido el amor de Dios no en que nosotros le hayamos amado sino en que él nos amó primero y dio su vida por nosotros para que nosotros aprendamos a darla por nuestros hermanos el Redentor dice Pío XII en una de sus frases redondas dice nuestro divino Redentor fue crucificado más por la interior vehemencia de su amor que por la violencia exterior de sus verdugos recordemos su propia frase nadie me quita la vida sino que yo la entrego libremente y volvamos a citar la expresión habilista amo más que padeció y padeció porque amo y hay mucho más amor encerrado en el corazón de Jesús que el que vemos nosotros por fuera en un crucifijo me amó y se entregó por mí o sea me dio su corazón a mí de una manera personal intransferible única ilusionada eternamente el sagrado corazón de Jesús es participante íntimo inseparable de la vida del verbo encarnado y por eso ha sido asumido como instrumento de la divinidad no menos que los demás miembros de su naturaleza humana ¿para qué? para que ese corazón centro y parte más noble de la humanidad de Cristo realice todas las obras de la gracia y de la omnipotencia divina por eso el corazón de Jesús es también símbolo de la inmensa caridad que movió a nuestro salvador a celebrar por el derramamiento de su sangre su místico matrimonio con la iglesia esa unión esponsal que tiene Jesús con la iglesia la amó y se entregó por ella como oblación y víctima de suave olor esa iglesia que nació de su costado es fruto de su corazón sufrió la pasión por amor a la iglesia que iba a unir así como a su esposa por eso cuando hablamos de la iglesia cuando sufrimos por la iglesia hay que saber distinguir muy bien la iglesia es purísima es bellísima la iglesia es la esposa del cordero la iglesia nació del corazón traspasado del redentor y por eso la iglesia es la verdadera administradora la despensera la dispensadora de la sangre de la redención tiene las llaves de la sangre porque esa con esa sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús brotó la iglesia y extra eclesia nula salvos fuera de la iglesia no hay salvación los padres de la iglesia insisten constantemente en esto el problema nuestro es que hoy leemos muchas tonterías leemos muchas revistas inservibles perdemos mucho el tiempo con lo que sale en internet y no leemos a un san Ireneo de León o a un san Jerónimo o un san Agustín o un san Juan Crisóstomo o un san Hilario de Poitiers o si quieren un poco más tarde a un san Bernardo o a un san Buenaventura o a un santo Tomás de Aquino que ya no son propiamente padres de la antigüedad que el saboreo de las verdades de la fe y de la escritura se obtiene en primer lugar escrutando la Sagrada Escritura pero apoyándose en el magisterio de los padres de la iglesia y ellos son los que nos ofrecen esta interpretación tan rica tan sugerente tan hermosa y tan estimulante espiritualmente hablando de la verdadera cristología y estos son temas en los que se podría profundizar también con muchísimo fruto a nivel comunitario y yo lo insisto porque tenemos un afán de novedades y nos separamos a veces de este camino que es segurísimo de los padres de la iglesia del costado de Cristo brotó agua para lavar y sangre para redimir la sangre es la Eucaristía el agua es el bautismo cada vez que se dice el costado de Cristo se ha de entender el corazón de Jesús por eso a través de los siglos la herida de este corazón muerto ha sido la imagen viva de ese amor espontáneo innegable por el que Dios se entregó a su hijo tanto amó Dios al mundo ese versículo no se puede olvidar porque es el número pi Juan 3.14.16 el número pi de la matemática tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único y no cabe más entrega un corazón muerto y partido en dos por nosotros él nos amó pues después resucitó volvió a revivir a latir ese corazón subió al cielo con su cuerpo glorificado se sentó a la derecha de Dios Padre y no ha cesado jamás de amar a su esposa la iglesia con aquel amor inflamado que abraza su corazón pero hemos pensado muchas veces y nos encanta hacerlo que aún en la gloria del cielo aquella humanidad sacratísima ante cuya contemplación a Santa Teresa todo lo demás le parecía asco dice ella todo era asco cuando se ve primero el Señor le mostró sus manos después su rostro después aquella humanidad glorificada como le pintan resucitado en una visión imaginaria el día de San Pedro y San Pablo pues en aquella humanidad sacratísima están como cinco trofeos cinco rubís resplandecientes cinco florones de gloria las llagas de sus pies sus manos y su costado resucitaremos todos en la resurrección de la carne sin imperfecciones sin reúmas sin enfermedades sin taras pero los mártires resucitarán con las señales de su pasión porque hay tres aureolas enseña Santo Tomás de Aquino en la en la gloria como como premios como como trofeos sobre añadidos a la gloria que recibirá el cuerpo resucitado y esas tres aureolas son ustedes pueden tener dos incluso podría alguna tener las tres son la aureola de la virginidad la aureola de la confesión de la fe de los doctores y la aureola del martirio pues los mártires llevan esa aureola que es la primera la más importante de las tres porque no hay santidad más grande que la del martirio los mártires esa aureola la llevan reflejada en sus heridas y el que haya muerto degollado el que haya muerto pasado por la parrilla de alguna manera en su cuerpo pero como un resplandor de hermosura no como una deficiencia como una limitación como una tara como una fealdad llevará las señales de su martirio ¿por qué? porque el cordero puesto en pie está como degollado dice el apocalipsis degollado y puesto en pie al mismo tiempo glorioso y paciente resucitado y entregado por nuestra salvación y por tanto esa degollación que el vidente de Patmos nos transmite en el apocalipsis son las señales de su pasión y el de huello mayor digamos así es la abertura de su corazón son los trofeos de su triple victoria sobre el demonio sobre el pecado y sobre la muerte y lleva además en su corazón como en un arca preciosísima todos los tesoros inmensos inconmensurables de todos sus méritos los méritos que adquirió con esa triple victoria que hemos dicho sobre el pecado sobre el demonio y sobre la muerte es una victoria como no se ha visto ninguna en todas las historias de todos los combates de la humanidad porque los demás vencedores han vencido a un enemigo humano aunque fuera un ejército incontable Cristo ha vencido para siempre y definitivamente a la muerte al pecado y al demonio y esos méritos que ha adquirido con su victoria siéntate a mi derecha y ha de tus enemigos escabel de tus pies los tiene todos amontonados en el arca preciosa de su corazón por eso dice el apóstol de las gentes al subir a lo alto llevó consigo cautiva nuestra cautividad una gran multitud de cautivos y derramó dones a los hombres el donat dedito minibus dio dones a los hombres el que descendió es el mismo que ascendió para dar cumplimiento a todas las cosas y cuál fue la primera la más espléndida señal de aquella generosidad extraordinaria de aquella munificencia maravillosa de jesucristo con los hombres en el cielo el envío del espíritu santo de costés fue la plenitud de la gracia yo rogaré al padre y él os dará otro consolador para que esté con vosotros eternamente es el amor mutuo personal del padre y del hijo es el beso que estalla como una llamarada al mirarse el padre eternamente engendrador del verbo y el logos eternamente saboreador de la afiliación que recibe del padre y surge como una llamarada como un volcán inapagable el espíritu santo que brota de esa caridad del salvador porque el espíritu santo es el amor con mayúsculas y todo el amor está en el corazón de jesús en el cual están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia por tanto la caridad es al mismo tiempo la caridad sobrenatural la caridad virtu teologal la caridad cristiana el agape es al mismo tiempo don del padre dador de todo bien del corazón de jesús y del espíritu santo que es el amor con mayúsculas y a ese común espíritu del padre y del hijo se debe el nacimiento de la iglesia la propagación admirable que tuvo desde el primer momento por todos los confines del mundo entre los pueblos paganos y venciendo esa iglesia porque era el amor la idolatría el odio fraterno la corrupción de costumbres la violencia por eso por eso hoy no se puede vencer en el mundo este estado de cosas de depravación satánica en que está postrada la sociedad porque el mundo no mira al corazón de jesús y no hay solución a nada sin él entonces el mundo prefiere el suicidio prefiere precipitarse a su propio vacío mientras no se mira al corazón de jesús la divina caridad es el don preciosísimo del corazón de cristo y de su espíritu la dio a los apóstoles para propagarla por todo el mundo la dio a los doctores para ilustrar las verdades de la fe católica frente a tantas herejías la dio a los confesores para ser testimonios con su vida con la confesión de su fe de la alegría del evangelio la dio a las mártires para testimoniarla con su sangre la dio a las vírgenes para renunciar espontáneamente a todos los goces de los sentidos con tal de consagrarse por completo al más bello de los hijos de los hombres al esposo de las vírgenes pues esa divina caridad que redunda que rebosa del corazón del verbo encarnado se infunde por el espíritu santo en el corazón de todos los creyentes y por eso nos encanta exclamar con san pablo quise para vidnosa caritate cristi quien nos separará nada nada ni la tribulación ni la angustia ni el hambre ni la desnudez ni el riesgo ni la persecución ni la espada porque en todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado no dice san pablo bueno después de un arduo trabajo al final vencemos no lo que nos dice es que en todo vencemos fácilmente y es verdad la intimidad con cristo facilita descomplica desenreda porque me salgo yo de la escena que soy el que enredo y complico y dificulto y entra jesús quien me separará del amor de cristo ni muerte ni vida ni ángeles ni principados ni presente ni futuro ni poderíos ni altura ni profundidades ni criatura alguna san pablo cuando se pone con sus enumeraciones es invencible porque no le queda nada en el tintero no me puedo disculpar no tengo pretextos nada te he enumerado todo aquello en que podrías hallar obstáculo puedes vencerlo todo si vives en el amor de dios que se funda en jesucristo nuestro señor por tanto el corazón de jesús es símbolo del amor de cristo el más expresivo pero del amor que cristo siente hoy al género humano ese corazón que está latiendo en el cielo y en el sagrario ese corazón está llamándonos está esperándonos está sufriéndonos está perdonándonos ya no está sometido a las perturbaciones de esta vida mortal sin embargo vive y palpita está unido indisolublemente a la persona del verbo divino y en ella y por ella a la voluntad del verbo divino en el corazón de jesús no hay otra cosa que voluntad de dios no hay otra cosa por eso la devoción al corazón de jesús si es de verdad si no es un mero pietismo de un escayolón pintado con colores chillones si es de verdad tendría que expulsar mi propia voluntad para poner en su lugar la de Dios porque en el corazón de jesús todo es voluntad de dios no hay la menor búsqueda de sí mismo no hay el menor interés propio no hay el menor regodeo en devorar las propias amarguras como lo hay tantas veces en nosotros en el corazón de jesús todo es voluntad de dios y por eso es fuente de toda consolación el corazón de jesús paz y reconciliación nuestra todo en él es equilibrio todo en él es serenidad todo en él es armonía todo en él es colocación ordenada de las pasiones de los afectos de las potencias porque todo en el corazón de jesús es voluntad de dios está lleno de todos los tesoros de todas las gracias que él adquirió con todos los méritos de toda su vida sus padecimientos su muerte y por tanto es fuente inexorable del espíritu santo del corazón de jesús así pues ese corazón en cierto modo refleja la imagen de la divina persona del verbo y es imagen también de sus dos naturalezas la humana y la divina y por eso llega a decir Pío XII en ese corazón no sólo podemos considerar el símbolo sino en un cierto sentido toda la síntesis del misterio de nuestra redención con otra expresión quizá quizá que va todavía más allá está Pío XII sirviéndose de aquella otra y haciendo como un eco de aquella otra expresión de Pío XI en la Miserentísimos Redentor cuando dice que la devoción al corazón de jesús es compendio de toda la religión Pío XII aquí no dice la devoción sino dice el corazón de jesús no es ya compendio de la religión es síntesis que es lo mismo que compendio de todo el misterio de la redención cuando yo podría pensar en acercarme al misterio de la redención y en el corazón de jesús me zambullo en ese misterio por tanto cuando adoramos el corazón de jesús en él estamos adorando el amor increado del verbo tanto el amor increado del verbo el amor divino como su amor humano porque el verbo es inseparable desde el momento de la encarnación de la naturaleza humana de Cristo Cristo ha amado a su iglesia con su triple amor al Padre a los hombres de la iglesia y este amor le mueve a hacerse nuestro abogado es hermoso también sentir sentirme arropado en esa música de los latidos del corazón de jesús cuando meditamos aquellas palabras del autor de la epístola a los hebreos que dice que jesús es sempre vivus ad interpellandum pronobis siempre vivo para interceder por nosotros y Cristo ni se nos va ni se nos muere si escalo el cielo allí estás tú si me acuesto en el abismo allí te encuentro calculados estaban mis días antes que llegase el primero cuántas cosas si me pongo a contarlas son más que arenas si las doy por terminadas aún me quedas tú Cristo ni se nos va ni se nos muere cuando todo lo demás nos falta porque él está siempre vivo para interceder en favor nuestro su oración su plegaria que brota de su amor inagotable esa constante intercesión al padre no sufre interrupción alguna no sólo en los días de su vida mortal presentó oraciones y súplicas con lágrimas a quien podía salvarle de la muerte y fue escuchado por su reverencia no sólo entonces en los días de su vida mortal como dice el autor de los hebreos 5 7 me parece que es esta cita preciosa sino que también ahora triunfante ya en el cielo suplica al padre con no menor eficacia porque le está diciendo no mires los pecados de ellos miradas y hagas mías mira mi corazón abierto él muestra su corazón vivo y herido con un amor mucho más ardiente que cuando ya exánime fue herido por la lanza del soldado porque entonces estaba muerto ahora está para siempre palpitando con ese plácido e imperturbable latido eterno por esto fue herido tu corazón para que por la herida visible viésemos la herida invisible del amor y esto es lo que está haciendo su corazón intercediendo siempre ante el padre para hacer descender sobre todos los hombres la exuberante abundancia de sus gracias divinas que por la herida visible viésemos el amor invisible de su corazón dice San Buenaventura que por la herida y lo que se